La calle 1 tiene voces, delato caminos y coches, no me metas voches, si de noche no la conoces, crejando en un mundo de injusticia Wow, me gusta ese Mambo Rap, siempre me ha gustado, o sea, de que lo he escuchado a este grupo, no sé, me gusta como es Tata Además la calle tiene tantas voces, no, tantas no, porque hay de ir tantas, la calle tiene voces Y eso, a vos si estás hartando Una cosa luchar acá afuera, yo a trapele por la noche, pensé que os creen, que no Que flow tiene, amigo, está ahí, o, y este también, que es Dona, Dona Sprex, algo así, o Dona Sprex Son ellos los que están vestidos así, como de cosas de basurero, cosas de basurero Trabajadores ahí, tipo los de camioneros Ese quién es, ese, no sé, no, no me acuerdo ese, ¿cómo se llama? Que flow tiene una Sprex Es que si, demasiado flow es de temas mío, me encanta Representa Ah, amigo, es que tienen voces para, no sé, a mí me encantó este video, me encantó Que flow, amigo Es que ha acertado la pregunta, que no juegue más, porque vaya, cancioncita Ladrones robando, robando a menores, que poblaciones Pobladores y dolores por violaciones, callejones Guau, en suena además que te tiran un flow de la concha de la lora Está loca, amigo, está ido este tema O sea, en lírica Me encanta demasiado este tipo Este es el que más me encanta del Mambo Rap, te lo juro Es demasiado este tema para escucharlo Es un parla, amigo La rompe toda, amigo Es zarpado, le voy a reescuchar este tema, me encantó Mejor intenten colorearme Ya que tiene un sentido erróneo de lo que yo soy Píntame, pintame, pintame Píntame, que flow Píntame, pintame, que la verdad de la escuela de el Callejón, es con el cajón y el bombó Ah, ese también, tiene el término flow, amigo No, 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 tan ido Que no es el pong, y de los pongas bombón Un rey no es psychocata al diablo, chasón Ese es el mambo, hantidombo Oh, no, 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 no Niño